Quiso llevarnos a sitios que nunca hubiéramos imaginado, así que él los imaginó antes por nosotros. Él es Stanley Kubrick. Él murió antes de que pudiera ser testigo del final de siglo, que ya había hecho famoso con 2001 Odisea en el Espacio. Stanley quiso que viéramos sus películas tal y como él las veía, y no cedió un ápice en eso. Nos retó a compartir el valor de sus convicciones. Cuando asumimos ese reto, entramos directamente en su mundo. Compartimos su mirada. Y en toda la historia del cine, no ha habido una mirada igual. ¡Aquí es Johnny! ¡Ah! Don't know well, but I know we'll meet again, some sunny day. ¡Good! Veo! ¡Felicidades! ¡Felicidad!